Junk Box Y por eso, robar a un mendigo está mal, aunque tenga todas las extremidades, John. Bien, hoy es un gran día porque vuelve a visitarnos String, el cantautor de Una Sola Cuerda. ¿Cómo te encuentras, String? Un poco triste, la verdad. Mi perro ha desaparecido. Si alguno de vosotros lo ha visto... ¿Os suena, chicos? ¿Cómo se llama? Nenúfar. En fin, esperemos que Nenúfar vuelva pronto a casa. ¿De qué importante tema nos vas a hablar en tu canción de hoy, String? Del tabaco. ¡Qué interesante, ¿verdad, chicos? Un asunto que nos afecta a todos. Un fuerte aplauso para String. Fumar no es muy bueno, fumar no es muy bueno, interrumpe el crecimiento. Tom Cruise sabe que no miento. Es como el crack y la heroína, pero menos malo. Te huelen los dedos, también el aliento y los dientes se te quedan de color amarillento. ¿Y qué me decís de esa enfermedad, cuyo nombre empieza por can y acaba por ser? Fumar no es muy bueno, fumar no es muy bueno... Niños, quiero reducido a String a cenizas. Hasta que nos salga el responsable, no nos vamos a mover de aquí. Bueno, tenemos todo el día.